Yo solo quiero mirar los cantos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte. Y en el trayecto voy a pescar, para dividir luego al arribar. Yo quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer en la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro. Yo quiero a mi hijo, pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Yo quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Yo quiero llevar este canto amigo, quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar.